Cumpliendo los compromisos hechos luego del respaldo de poco más de 20.000 norte-santandereanos, es que Ramón Cabrales busca responder a la confianza que se le brindó. Y que así lo voy a hacer, que cuenten que la voz de Ramón Cabrales los va a representar para cuidar el presupuesto público del departamento, para hacer control político de las entidades, de los funcionarios públicos del departamento, que tienen que ver con la salud, la educación, la infraestructura de nosotros los norte-santandereanos. Frente a la corrupción, el diputado electo sabe que si por algo está sobresaliendo el norte de Santander, es por temas ligados a los malos e ilegales manejos de quienes lo han administrado, algo que desde su curul va a combatir. Y no debemos seguir en esa tónica, debemos de verdad que las personas respeten los presupuestos públicos, trabajar no para hacer patrimonios personales. Si usted quiere de verdad enriquecerse, pues dedíquese a otra cosa y deje que la política esté manejada por gente pulcra, que entienda que el bienestar general prima sobre el particular. Ramón Cabrales hace parte de tres miembros del Centro Democrático que van a estar en la Asamblea, prestos a hacer papel digno para que el departamento no se siga manejando, para beneficio de unos pocos.